Comenzamos con la muerte de un trabajador del sistema de transporte colectivo Metro ocurrió anoche en la estación San Cosme de la línea 2 se trata y en redes sociales circula el video de un automovilista agrediendo con un picayelos que ayer el gobernador comentaba en una entrevista a un medio nacional comentaba que Veracruz era el estado, uno de los estados más seguros del país pues esto lo dejo yo, lo dejo en entredicho, pero bueno, en medio de esta controversia que se generó por este ataque a Coatzacoalcos Coatzaco sucedió en Siguatanejo, Guerrero, hombres armados atacaron Es momento de irnos a las calles de nuestra capital, ahí se encuentra mi compañero Ricardo Torres con toda la información Ricardo, muy buenas tardes, adelante Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo desde el eje 5 del cruce con... Bueno, y es momento de irnos a los espectáculos que mi queridísimo Gabriel Hernández, el faraón, ya se encuentra con nosotros y tiene mucha información, aparentemente entraron en la casa de una muy conocida cantante Por lo menos eso intentaron, eso intentaron, nomás que no traían llaves, pero quisieron entrar Precisamente, vamos a hablar de espectáculos, fíjese usted una vez más, Taylor Swift sufre con un acosador, ahora un fan intentó 12.41 minutos de la tarde, gracias por continuar con nosotros Ayer hubo una noticia en la palestra, Boris Johnson, primer ministro británico, decidió pedirle a la reina que suspendiera el parlamento británico Por unos días más, la oposición acusa a Boris Johnson de una jugada Para dilatar las conversaciones sobre el Brexit y de impulsar un Brexit duro ¿Cuáles serían las implicaciones para el mundo? ¿Cuáles serían las implicaciones de un Brexit duro? Tenemos en el estudio ya a mi queridísimo Emilio Lezapa con toda la información, adelante Emilio Gracias Emilio por la información y bueno, regresamos a nuestro país Vamos al tema del suministro de medicamentos contra el cáncer Autoridades y sobre este tema la Comisión Permanente del Senado solicitó la Estoy totalmente de acuerdo con el senador Miguel Ángel Navarro Si es interesante que pues aclare estas dudas el secretario Bueno, ha llegado el momento de irnos a otros temas Vamos a una sección muy esperada por la audiencia Es la sección de deportes con mi queridísima Patti López, adelante con toda la información deportiva Gracias Patti, continuamos con la información El Metro de Londres puso en marcha un plan para ahorrar energía y generar menos contaminación Todo aprovechando los recursos que ya existen Bueno y continuamos con temas internacionales Estados Unidos ofreció formalmente una amnistía al dictador Nicolás Pues bastante creativo el joven Hasta aquí la información de ida y vuelta Muchísimas gracias por habernos acompañado Estos son los rostros de la noticia como siempre tiene usted la última palabra Gracias por ver el video